¿Qué tal Reviewers? Mira, déjame ir. ¿Qué tal Reviewers? Bienvenidos a un nuevo vídeo, invitado especial. Que ya has salido en el canal, pero bueno. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Comenta, dilo. Soy el invité especial. Vale, dilo te lo digo, yo. Ah, y nos reímos todos, ¿no? Vale, al... Pues soy Lucas y hoy vamos a hacer un unboxing de un nuevo pop que acaba de llegar a España. Y además, otro que me acaba de llegar de posculcha, de Deku, que llevaba muchísimo tiempo esperándolo. Y bueno, pues doble paquete. Y aquí vienen dos posts, que ha dicho uno, pero es el mismo, está repetido. ¿Cuál será uno de figuras de serie? Si os gusta Demon Slider seguro que lo sabéis. Pero antes de empezar el vídeo, ¿qué tienen que hacer? Suscribirse y darle like. Efectivamente, porque ya pronto llegamos a los... No, a los mil ya hemos llegado. Ya pronto llegamos a los... A los dos mil. A los dos mil, sí. A los dos mil, estamos al ladito. Y bueno, pues figuras de serie, tienda española, que les llegó una exclusiva de la Funko Win, porque ya han anunciado los posts de Demon Slider, como ya sabéis, no habéis visto cientos. Pero uno, hay uno en especial, que ¿quién es, Lucas? ¿Quién es? No digas su nombre, definelo. Pues muy atractivo. Quienta lo vamos abriendo, ¿vale? De figuras de serie. Muy atractivo. Uno, no el... Bueno, no, es que digo... Joder, un pilar. Sí, un pilar. Pero... Y solo hay un post de un pilar, porque... Repite, repite, repite. Eso, repite. Pues, es uno de los pilares, por ahora el único que han sacado, la verdad. Muy atractivo, por cierto. Y... Eh... El poder de decir que está bastante chulo. A ver, por lo menos a mí me gusta bastante. Me ha asustado porque... Es que me ha asustado porque... Solo he visto este de aquí y vienen dos, pero no. El otro está aquí. ¡Oh! ¡Oh! Aquí hay un problema. Es que antes hemos movido la caja, ahora se mueve, pero hemos movido la caja. Y como veis, hay algo suelto. ¿Y qué es? Un carab... Un... Un chupachón. Un chicle. Un chupachú. Pero somos dos. ¿Qué cosa? Pues lo compartimos. Habrá que compartirlo. Una lástima. ¡Ay, qué hermosura! ¿Y eso del chupachú? Yo qué sé. Pues, mirad como vienen vueltos figuras de serie, no como la mierda de Popinambo. No como otras páginas que no vamos a nombrar, que envían un poco como mejor les viene. Y aquí, ojo, tenemos un código de descuento. ¿Del 5%? Del 5% que si pedís, pues, ya sabéis, figuras de serie, estuve en Madrid y es una tienda bastante buena. Me he regalado un chocolate de Harry Potter. ¿Quieres chocolate de Harry Potter caducado? Pues sí, la verdad que sí. Ahí, ahí. No sé dónde está ahora mismo, pero ahí, ahí. Está bueno, pero empachaba un poquito. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Ábrelo, vamos, vamos. Ábrelo. Dale. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. tomioca y bueno el mismo que el de sabito que les habito enseñar aquí estáis viendo lo han cambiado a la imagen original que está dejando por aquí tapando de la cara si puede ser saber porque el agua no era transparente el agua no era transparente y ahora sí es exclusivo en exclusivo de que es exclusivo exclusivo de triple anime para nada acabamos de buscar y bueno pues ahí lo estáis viendo lo guay lo guay que tú no sabes que yo no sé que por aquí arriba por aquí arriba como en todos los podemos en el ayer viene una frase cita que dice tomioca en la serie en este caso es esa que estáis viendo ahí es el número 836 de animación vale y qué frase es me preguntarás don cry donde spar dos things one do you any good no llores no desesperes esas cosas no te harán no te harán ningún bien lo que dice tomioca tan giró al principio muy bien es hombre culto vamos a abrirlo vamos a abrirlo a abrirlo por abajo porque este pop es que es de los mejores de demon slayer algo curioso mientras tú lo abres es que por abajo tiene las nuevas cajas de funko no las que vienen ya con aquí el código qr la caja por cierto me viene un parque un poco si es que la caja de funko en este lado siempre tienen algo y pero por aquí arriba no pone funko o sea el nuevo pero a la vez es antiguo es una fusión que están haciendo ahí no no va a abrir pero ahora sólo llora y vamos a sacar aquí a tomioca ahí está la costado de la costado salir y madre mía madre mía madre mía qué pedazo tipo una rajada y una rajada y se le ve un poco la cara larga no no pero por qué fallo de fábrica mira lo estáis viendo girar seguramente y tomioca la cabeza más fija que mi prima no se va a poder mover ni de coña y con el agua rodeándole con el agua rodándole por alrededor porque es el pilar del agua y los ojos metálicos está viendo doble tomioca en los ojos metálicos azules muy guapos también y que es raro que uno funko que unos ojos de funko sean azules y bueno su traje que no se llega a ver del todo lo que está un poco pálido el traje esa pintura no está muy para allá ahí pero el agua así que está transparente que en un principio en un principio no va a ser transparente la espada te que funko no hace recta las cosas que tiene que hacer recta sabemos y el agua pues con tonos de espuma también y con una base de agua que te sujeta perfectamente y que más el pelo el pelo el pelo pero muy bonito si es cierto que viene con pinturilla no sé que esto polvillo si la gente no lo ve desde ahí pero sí por lo de así eso ahí bueno es que aquí ha venido con un fallo fábrica y de pegamento el mío tiene un fallo de nueve minutos ya el medio tiene un fallo de fábrica aquí de un corte pero bueno ya está no vamos a darle mucho más rollo a este fungo porque ya hemos ya nueve minutos y si no no acabamos que muy guay no te parece de 1 al 10 me gusta bastante 8 8 tampoco para un 10 yo pero tiene bastante fallos de fábrica ahora que estoy mirando es que mira lo que está llorando pero está chulo está chulo ahora el siguiente mirad esperemos colores un poquito apagados pero porque no sé en el anime son mucho más más vivo más vivo pero pero bueno mirad más tu primer pobre vamos a probar la el chupachú de figuras de serie mientras lo guarda porque azul es azul como el amor de ella y como de azul sabe a qué sabe la fresa sabe a tipex y tengo la lengua azul ahora ha llegado el momento de abrir este paquete de bocucha rápidamente porque porque ya hemos encontrado y que porque hay aquí dentro porque tú no lo sabes yo no lo sé bueno yo diría que él pero no me lo digas pero que de que de que de cuba del es el nuevo el infinito y de que el infinito y de que uno me ha pedido son pocucha no soy tan subnormal es el de que efectivamente es un de que pero es de cubierta de latina nadie vamos mirando el único de que me queda hostia tampoco un poco de disney pero un tío escucha escucha me ha liado aquí porque la esquina está corro corrompida corrupta está de un poco destrozada de cubano 252 que tengo el regular o sea este pero sin la mitad de esa cara que esto es durante la primera temporada una cosa que está dando muchísimo esta cosa esto de aquí que vienen las nuevas cajas de fuego esto es un resto y al ponerle restos le añaden eso para que tú lo puedas descargar la tarjeta está aquí y este de cuba era el único que me faltaba hasta ahora que ha sacado los tres nuevos que me faltaría solo el infinito y de cubo exclusivo no sin edad de la funko show que cuando salga va a ser una locura y yo como estoy en el colegio pues se me va a complicar un poco pero este era el que me faltaba yo tenía que tener ya escribiendo aquí que tiene más fallos de fábrica que es tu prima joder tú un poco maltratado aquí aquí está sucio parece que yo que sé que hayan comido encima de él el pegamento pero está guay porque durante la primera temporada donde se enfrentamiento contra contra la cubo y tenía y que va junto al valor acá pues que se pone la máscara pero pues se le acaba reventando la cuba así después de una producción guapísima y pues mola mucho sobre todo porque es antiguo exclusivo de hot topic originalmente y tiene ahí pues esa marca no y lo demás es que prácticamente igual a otro poco una pose normalito está aburriendo verde rojo las su cinturón igual que sus zapatillas míticas y bueno pues detalles negros también en los codos y en las rodillas y pues muy guay con esa es el es el primer poste de que hay levantado que tiene su máscara a medias aquí todo en la zapatilla y en los guantes pero bueno joder es verdad me cago la leche ya a ver que es un pop antiguo los pop antiguos tenían fallos de fábrica pero es que es un resto de un pop antiguo ya se podían currar un poco tiene muchísimos fallos de pintura aquí tiene como un piquete directamente en el ojo no sé si se llegará a apreciar ahí sí sí ahí se ve un piquete ahí pero bueno me sirve y era el que me faltaba así que no lloramos le besamos muy bonito si es el mismo pero no es el mismo vale este tiene la piel más clarita que ese porque es el mismo molde pero es que es algo raro pero bueno aquí está viendo la comparativa son prácticamente iguales y este una vez me lo encontré con la pova 17 euros que me hubiera pillado a primera no porque esto pues ha venido de posculta y ha tardado muchísimo esto lo reservé en verano en verano y pero eso el de 17 euros se fundió enseguida pues es una pena pero aquí se acaba el vídeo sé que estáis tristes de no ver a esta precisidad nunca va a ser en el canal pero bueno hemos abierto estos dos y el tomeoba que ya está guardado para que no sufra ningún tipo de daños muy guapos post de anime los post de anime poder escuché una vez que es más fácil que un post de anime se parezca un personaje que un post de verdad o sea imagínate el post de ironman es más difícil que te recuerda a robert de un niño no pero esto sí que te puede guardar más a tu niño porque al fin y acabo es un dibujo pero nunca había pensado si no y aquí está como un fallo pero bueno queda bien bueno nuestra próxima darle like suscribiros si queréis que traigamos más compañeros aunque ya no me queda más amigos bueno salvador y ya está que ya está ya está hasta la próxima no no hasta la próxima no despide nos vemos no es nada nadie sabe mi despedida nadie nadie tú un poco si venga venga y recordad no hagan estúpido mientras yo no sé aunque la estupidez no la llevemos nosotros no hagan estúpido a mi dedo 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 a mi ded